Hola, buenas tardes, soy Nico Suárez y estoy aquí un día más para explicaros algunos de nuestros productos que tenemos en la división profesional de Roland. Hoy os traigo el V02HD. Es un mezclador muy compacto, tiene dos entradas de HDMI con escaladores, con lo cual nos va a dar igual el tipo de formato que le vamos a ingresar. Simplemente lo va a aceptar y lo va a adaptar a una resolución de salida que nosotros podemos elegir, que será desde 576 hasta 1090x1080p. Podemos trabajar a 50 Hz y también podemos trabajar a 60 Hz. En este caso hoy, por ejemplo, he conectado dos monitores, ya que tenemos dos salidas. El de la derecha está conectado a la salida de programa, sería lo que vería la audiencia o lo que estaríamos enviando a pantallas, proyectores. Mientras que la de la izquierda es la del monitor de previo. Es decir, tiene dos salidas, una dedicada más para previo, donde veremos los menús y todo lo que vamos a hacer. Y la salida, digamos, importante, que salía la de programa. Para que os hagáis una idea de lo permisiva que es con resoluciones de entrada, etc. Hoy he conectado una cámara DSLR, que normalmente no suele ser lo más práctico para hacer cosas de vídeo. Por ejemplo, podéis ver que aquí tengo dos franjas negras, arriba y abajo, y estoy perdiendo señal por la izquierda y por la derecha. Para una relación de aspecto de 16-9. Gracias a que tengo escaladores en cada entrada, en las dos entradas, yo puedo entrar en el menú, puedo venir a la Input 2, que es la que está con la cámara. Y podría, por ejemplo, hacer un reescalado manual para recuperar el terreno que había perdido con la cámara DSLR. Es decir, como siempre en Roland, no solo tienes los escaladores incorporados, sino que además te damos acceso a ellos para que tú puedas modificar la señal a tu gusto. No simplemente es una cuestión de que cogemos la señal y la escalamos a una resolución concreta, sino que podrías meter mano a ella. Vale. Además, la máquina, pues bueno, todos los controles se pueden hacer en la propia máquina. Los menús salen en la pantalla de previo. Pero además estamos presentando una aplicación para iPad. En esta aplicación para iPad vamos a poder controlar el 99% de la máquina. Y es bastante más visual, con lo cual os voy a enseñarlo aquí. Pero recordad, todo lo que voy a hacer en el iPad se puede hacer en la unidad a través de los menús, ¿vale? Y a través de los controles que tiene la propia máquina. Vale. Empezamos por las funciones principales que tiene la máquina. Serían mezclar entre las dos señales, lo cual es muy sencillo, ¿vale? Podría estar haciendo directamente aquí. ¿Veis? Tengo varias maneras de hacerlo. Ahora lo estoy haciendo con una luminancia. Podría hacerlo una mezcla normal, ¿vale? O podría hacerlo al corte, simplemente. Podría marcarle un tiempo e ir cambiando de una señal a otra. Este cambio de señal, además de poder hacerlo con el panel y poder hacerlo con el iPad, también podemos hacerlo enchufando a un pedal. Un pedal, pues por ejemplo, de los que se usan típicamente los guitarristas para cambiar entre una fuente y otra, ¿vale? Cualquier tipo de pedal que haga un contacto, un GPI, que se llama, podríamos conectarlo a la máquina para que funcionase. Bien. Más funciones que tiene la máquina. Tenemos, por ejemplo, un Picture in Picture. Fijaros. Yo he cambiado aquí en el iPad a la zona de Picture in Picture y automáticamente en la pantalla de Preview ya estoy viendo una ventana. Fijaros, esta ventana yo la puedo mover con los dedos, la puedo colocar donde quiera. Tengo varios tipos de ventana. Tengo rectangular. Por primera vez estamos empezando a hacer círculos y diamantes también, ¿vale? Voy a volver a la de rectángulo, que es la que más me gusta. Dentro de esta imagen, si yo quisiera, podría cambiar la proporción a mi gusto. Y dentro de la propia imagen, si quisiera, podría hacer un zoom in y un zoom out, ¿vale? Esperad que voy a hacer la pantalla más grande, ¿vale? Para que podáis ver mejor el zoom que puedo hacer, ¿vale? Veis como entro y salgo de la señal. Una vez que ya sé dónde va a caer la señal, pues lo quiero que quede en la esquina de la derecha. Directamente lo que haría sería dar aquí a este botón y me pasaría a tener el Picture in Picture aquí, ¿vale? Simplemente, si quisiera alternar las señales que hay en el background y la señal que hay en el PMP, simplemente pulsando ese botón, las dos señales se intercambian, ¿vale? Con lo cual, si quiero hacer situaciones en las que todo el rato voy a tener un PMP y lo único que quiero es jugar entre cambiar las dos imágenes, permutarlas, sería tan fácil como darle a un botón, ¿vale? Bien, también tengo un Keyer para poder hacer cuestiones de Chroma Keys y de Keyers. Además de las dos entradas, una cosa que no os he comentado al principio es que tengo también una imagen fija, ¿vale? Aquí puedo cargar una imagen fija que en este potenciómetro de aquí, si lo giro hacia la izquierda, se irá a un Face para Black, es decir, fundido a negro, y si lo giro a la derecha, saldrá una imagen fija que yo puedo cargar desde un conector USB, desde un ordenador, ¿vale? Bien, otro tipo de... voy a volver a la situación normal en la que tenemos mezclador izquierda-derecha. Bien, otra situación que tenemos es la siguiente. Tenemos unos efectos que estamos incorporando nuevos, que yo llamo efectos creativos, que, bueno, no son tan nuevos para nosotros porque algunos de ellos, por ejemplo, ya los tendríamos en las máquinas legendarias de videojockeys tipo V4, Edirol V4 y Edirol V8, que algunos días también están en la V1 HD, que ahora es bastante popular, ¿vale? Y que simplemente con ellos, pues bueno, puedes jugar con las colorimetrías, los colores de las pantallas, etc. Voy a poneros la otra imagen, que igual es más... Vale, son efectos de creatividad. Y también estamos incorporando unos efectos nuevos que llamamos, pues más de servicio para gente que está haciendo más trabajos tipo periodísticos, ¿vale? Ahora mismo, si os fijáis, estoy haciendo que una parte de la pantalla se vea difuminada por un mosaico, ¿vale? Y puedo moverme por ella y puedo, digamos, ese mosaico puedo hacer que emborrone la señal. Ahora, además de ese mosaico voy a poder hacer lo que sea como más bruto, con píxeles más grandes, ¿vale? O más normal, con píxeles más pequeños para difuminar más, ¿vale? Y eso, fijaros, ahora con el dedo lo estoy colocando donde quiero. Fijaros que el logo de Roland ahora ni siquiera se lee, ¿vale? Además de esto, la máquina es capaz de desembeber los audios que entran por los HDMI's y los podemos sacar a una salida de auriculares. Y del mismo modo, podemos ingresar un audio externo para embeberlo en las salidas de HDMI. Es decir, incorpora un mezclador de audio que además tiene algo de ecualización, tiene algo de compresión, tiene algunos efectos que nos ayudan a que suene mejor. Otra función, además de la de audio, que nos va a servir muy, que va a ser muy útil, sería la de las memorias, ¿vale? Voy a poder guardar ocho memorias que memorizarán todo lo que hemos hecho en la máquina, tanto cuestiones de picture-in-pictures, cuestiones de efectos, cuál es la señal que está en el fondo, cuál es la señal que está dentro del P&P. Podemos tener ocho situaciones o ocho escenas que vamos a poder llamar dentro de la aplicación del iPad o igual, mismamente, lo podemos hacer de la propia máquina y simplemente vamos a poder trabajar más por escena sin tener que manipular todos los parámetros de la máquina mientras estamos trabajando con ellas. Espero que os haya gustado. Si tenéis alguna duda, dejadla en los comentarios. De vez en cuando yo voy entrando y las voy contestando todas. Muchas gracias por verlo. Gracias. Gracias. Gracias.